Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el coro. Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito, yo te abrazaré y sea mi piel la que te confiese que soy. Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y te entregaré, si eres la noche que te enteres quién soy. Llevo dos años en esta operación contra el mafioso que mató al hombre que yo amaba y estoy a punto de hacerlo pagar. Necesito saber si ese maldito policía tiene algo que ver con Analia, ¿lo entiendes? ¿Yo conozco a la mujer que está con mi marido? ¿Qué pasa, Sara? No soporto que sigas con Mariana. Mi hija, mi matrimonio, todo se acabó, todo. Te lo juro, yo siento que lo que quiero es morirme, yo siento que me voy a morir. Yo mataría a mi estúpida primita si pudiera. Caray, Sara, ahora sí estás hablando en serio. Y si todo esto fue una aventura ya. Creo que acabo de condenarte a muerte, primita. ¿Es que puedes engañarme? Que ha nacido quien puede traicionar a Ricky Montana. Daniel, ya lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? Lo tuyo con Sara es lo que sé. Vas a hacer un trabajito para mí. Hay una mujer, Mariana Montiel. Vas a matarla. Si hay justicia en esta vida, les juro que ustedes dos van a pagar por lo que hicieron. Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Dale, dale, acelera, vamos. Me mandaron a matarte, gente muy mala nos sigue. Así que acelera, dale. Ya no me importa nada. El auto que estaba manejando su esposa se salió de la carretera, hizo explosión y se incendió. Roberto, espera. Ahí hay alguien. ¿Por qué? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágrase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos sube nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Pues parece que nuestra afortunada paciente tiene nombre. Analia. Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito. Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y me entregaré esta noche que te enteres quien soy.